Este miércoles el diputado federal Enrique Dóger Guerrero se reunió con estructuras priistas de Zacapuaxla y de algunos otros municipios cercanos, esto con la finalidad de acercarse a los poblanos de la Sierra Norte. Fue en el hotel-restaurant Pozo Viejo, al sur de la ciudad de Zacapuaxla, donde Dóger Guerrero escuchó el sentir de los representantes de las organizaciones del PRI y refrendó su apoyo para la obtención de algunos proyectos productivos, así como de construcción de infraestructura necesaria. Me da un gusto saludar a todas mis amigas, amigos de la Sierra Norte, de Zacapuaxla, Zacatlán, de las zonas cercanas a Teciutlán. Es una sierra de una gran importancia, no solo geográfica, económica, y pues estamos visitándolos primero para saludarlos, escuchar sus inquietudes, los problemas, y sobre todo en la medida de lo que podamos ir aportando las soluciones. Hay una gran inquietud de la ciudadanía porque habrá elecciones en los próximos meses para gobernador el próximo año, en junio del próximo año, y los ciudadanos desean que sean, ser escuchados, que sus propuestas sean tomadas en cuenta, y que sean políticos los que aspiden a algún puesto futuro, cercanos a la gente, y sobre todo que aporten soluciones en beneficio de las comunidades. ¿Se han logrado varios proyectos para Puebla a través de la Cámara de Diputados? Así es, afortunadamente, independientemente del partido político en el que milita el gobernador, que es diferente al del PRI, los 14 diputados PRIistas de la 62 legislatura gestionamos más recursos para el Estado, y actualmente tiene un presupuesto de casi 70 mil, 80 mil millones de pesos, que ha sido gracias al apoyo del gobierno federal del presidente Peña y de la Cámara de Diputados. Hay que acudir a las comunidades, los reclamos que he escuchado es que haya una mayor descentralización de los servicios, que se acerquen a las comunidades, que los planes no se hagan desde los escritorios de Puebla a Capital, sino que vengan a las comunidades a conocer los problemas, más apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, apoyo a los campesinos, una educación de mayor calidad, mejor cobertura en salud, y creo que esos son temas que nos preocupan a todos y debemos impulsar a todos. Como diputado ha emprendido una gira por todo el Estado. Así es, daremos nuestro informe de labores de los tres años de gestión, y aunque represente un distrito de la capital, pues ha habido inquietud de varias regiones y de varios compañeros por conocer lo que hicimos en la Cámara de Diputados, y también con la inquietud de lo que viene para el futuro. Desean un cambio de gobierno, un cambio de equipo, y sobre todo que haya políticas sociales mucho más cercanas a la gente. Sobre el tema electoral, el diputado priista comentó que esperará los tiempos para contender por la candidatura a la minigubernatura de Puebla, agradeciendo a las estructuras del partido que lo respaldan, y enfatizó que es necesario que el PRI retome el Estado de Puebla en el 2016. Yo agradezco mucho a los ciudadanos que me han manifestado su apoyo, que aparecemos en las encuestas con un buen posicionamiento, y decirles que Enrique Adujera está preparado para hacer lo que los ciudadanos de Puebla digan. Tengo un compromiso, por supuesto, con mi partido, con el PRI, con el presidente Enrique Peña Nieto, pero también con los poblanos, y haremos lo que los poblanos digan, esperaremos los tiempos de la emisión de la convocatoria, seguiremos recorriendo el Estado, recogiendo las opiniones, construyendo un proyecto que sea benéfico para Puebla. ¿Es importante que el PRI retome el Estado de Puebla? Sin duda. Necesitamos un cambio de gobierno con mayor sensibilidad social, que los recursos sean aplicados en beneficio de las comunidades y que haya más obras de beneficio para la gente. Las elecciones todas ya son muy competidas, pero afortunadamente se ganaron nueve distritos de 16, y tenemos que seguir cada elección haciendo nuestro mejor esfuerzo por ganar. Yo estoy convencido que los poblanos en el 2016 votarán por un gobierno cercano a la gente, un gobierno que no sea como el actual, que está alejado de la gente. ¿Vendrán tiempos mejores? Vendrán tiempos mejores, sobre todo para Puebla. En este caso, bueno, también importante, ¿no?, que la ciudadanía se dé cuenta del tipo de personajes políticos que figuran. Así es, que la ciudadanía con plena libertad analice los perfiles, las aspiraciones de cada quien, y decida quién tiene el mejor proyecto, y sobre todo, que ejerza su derecho al voto. La manera de cambiar un gobierno que no da resultados es mediante el voto libre, secreto y decidido. Y yo estoy seguro que el próximo año los poblanos van a votar por un cambio de gobierno y habrá un gobierno cercano a la gente. ¿Cuál es la trayectoria política que usted tiene? Afortunadamente he tenido el respaldo de muchos ciudadanos, haber sido rector de la Universidad Autónoma de Puebla, la principal institución de educación superior de la región y una de las mejores del país. También como presidente municipal de la ciudad capital, una ciudad de millón y medio de habitantes. Y como diputado local y diputado federal, aportaremos lo que hemos aprendido en nuestra experiencia en beneficio de Puebla. ¿Hay quienes hablan del divisionismo que se vive o se vivía al interior del país? La manera en que tenemos para ganar es estando unidos todos, teniendo un proyecto más importante que es el proyecto de Puebla. Las aspiraciones personales son legítimas, son válidas, pero tenemos que unirnos en torno a un candidato o candidata que sea lo mejor para Puebla. Pues agradecer mucho esta entrevista y saludar a mis amigas, amigos de Zacapuazla, de toda la Sierra Norte y que estaremos viniendo muchas ocasiones a convivir y a trabajar con ustedes. ¿Está recorriendo algunos otros municipios cercanos? Estaremos cerca en estos días, también hemos estado en el sur del estado, en la ciudad capital y regresaremos muchas veces a la Sierra Norte porque aquí es donde están las soluciones que podemos impulsar para el desarrollo de Puebla.